Vamos a conocer en el día de ayer, tiene que ver con un procedimiento que el personal de la prefectura realizó en horas de la tarde en una vivienda de la calle Che Guevara. Aparentemente este episodio termina con una denuncia que habría sido erradicada la Fiscalía de nuestra ciudad, la cual ha tomado intervención en esto y es, por supuesto, contra un efectivo de la policía de la provincia. Pero para tener más detalles, estamos en comunicación con el jefe de la prefectura, Sergio Peralta, que le agradecemos que nos atienda en la mañana de hoy. ¿Qué tal, Peralta? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, realmente, ¿cuánto trabajo de esto, Sergio? Porque, digo, a ver, venimos de hace un par de días también, un procedimiento muy similar y ayer esto que se vuelve a repetir, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que... cuál es la información o la directiva que les llega a ustedes? No, o sea, la directiva que nos dan es una orden de allanamiento en determinado domicilio por la Ruta 41 y Che Guevara aproximadamente a efecto de efectuar una inspección en el lugar buscando armas de fuego y cartuchería. Es la búsqueda que se efectuó sin tener resultados en el día de ayer aproximadamente en el horario de las 2 de la tarde hasta las 4 o 5 que estuvimos efectuando los ordenados, sin tener novedad de lo que se estaba buscando. Ajá. Prefecto, y al dar resultados negativos, ¿prosigue la causa? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros damos cumplimiento al orden judicial, ¿sí? Que es efectuar un allanamiento buscando desarmamento. Nosotros elevamos estas actuaciones y después de eso obrarán en consecuencia, ¿sí? Claro. Dependiendo la característica que tenga la denuncia y el personal involucrado. Depende también a la persona que le fuimos a hacer el allanamiento, la presentación que pueda hacer a futuro para esclarecer la búsqueda. Cuando se desarrolla este tipo de procedimientos, digamos, porque la gente se preguntará por qué la prefectora, digo, justamente por qué se trata de otra fuerza de seguridad a la que están investigando, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. O sea, el personal que le fuimos a hacer el allanamiento es personal de la Policía de Buenos Aires, que estaría prestando servicio en la localidad de Campana. Ajá. ¿En Campana? Claro, trabajaría en Campana, en la Policía de Campana, no en esta ciudad. ¿Es cierto que se descompensó un señor mayor, que aparentemente es el papá, que estaba en el lugar? No, no. Fuimos atendidos por los padres de... ¿Y tuvieron que asistirlo? No, no, no. Fuimos a hacer un allanamiento, más solo inconveniente. ¿No hubo inconvenientes para realizarlo? No, 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 no. Fuimos al domicilio, no hubo que ejercer fuerza para ingresar al domicilio, y se fue con los testigos y no hubo ningún inconveniente extra. Se arretilló todo el domicilio sin encontrar el elemento buscado. Y nos manifestaron que el hombre se encontraba jugando en servicio en Campana hasta horario de la noche, y estaría regresando hoy al domicilio. Ajá. Están escuchando ustedes a Sergio Peralta, el jefe de la Prefectura de Varadero. Bueno, prefecto, por otro lado le pregunto, hace un rato nos enterábamos que un interno de la unidad 11 quebró el régimen abierto y que se había dado intervención a todas las fuerzas. ¿Les llegó también la comunicación a ustedes? Sí, en primeras horas de la madrugada tomamos conocimiento de forma telefónica, y para que estemos atentos en el caso de poder revisar a esta persona que se encuentra buscada. O sea, se saben dar la parte oficial, pero por lo pronto se alerta a lo que es el servicio nuestro, a los móviles y a los vehículos que van a andar transitando por distintos lugares para que estén atentos con una foto de esta persona. ¿Es de Ituzaingó, por lo que pudimos saber, aparentemente? Yo no tengo los datos de la persona en ti, ni la causa, ni mayores datos, si nombre aspejido, si la localidad que sería de Ituzaingó. Y una foto, lo que tenemos para la búsqueda en primer momento. Mire, le quiero decir algo respecto a esto, realmente, porque usted sabe que en el tiempo, no sé si que usted lleva aquí, también ha tomado intervención en algunos otros casos, pero era muy difícil que la unidad penitenciaria en estos últimos años, sobre todo unos 4 o 5 años hasta esta parte, brindara información respecto a estas cosas o involucrara a otras fuerzas. De hecho, muchas veces la policía se enteró de que un interno había evadido el régimen porque los medios consultábamos y sabían algo. Por eso, digo, me parece muy acertada la medida que ha mostrado el nuevo jefe, el prefecto Mayor Ahumada, digo, de no solo trabajar en conjunto con el resto de las fuerzas como debe ser, sino además también de comunicarlo públicamente, ¿no? Sí, sí, nosotros también estamos muy contentos porque es algo que por ahí a la misma sociedad los termina afectando. Esta persona puede ser que se encuentre en la ciudad o no, estimamos que no, pero son situaciones que se deben poner en conocimiento inmediato. Acepto. En nuestro caso, por ahí, uno no sabe por dónde puede llegar a la persona. Más allá de que no tengamos una intervención directa sobre eso, es importante que tengamos el conocimiento y por ahí la visión nuestra en los lugares que nosotros frecuentamos normalmente. Es importante tener ese conocimiento. Señor Ahumada, ya desde el principio del año que nos pusimos en contacto con distintas fuerzas y hablamos de eso, de que se informe en forma inmediata no solo este tipo de hechos, sino cualquier otra anomalía que pueda ser asistida en el lugar, que una presencia de cualquier fuerza siempre es útil para eso. Totalmente, totalmente. Bueno, y lo último, ¿es cierto que hay preocupación por la bajante del río? Sí, la preocupación es generalizada. Si bien viene fluctuante la altura, se tiene en cuenta y no es que puede ser que hay algún riesgo inmediato, ¿sí? Todo lo que es navegación tiene que tener el cuidado que esto amerita. Si ya estamos casi en 90 centímetros, si estamos un poco menos de 90 centímetros, pero hemos estado casi a 50, 60 centímetros de profundidad. En sí, todo lo que es la navegación, ¿sí? Depende del calado, por ahí no le está afectando, ¿sí? Claro. La afectación más que nada es en los puertos, ¿sí? Donde están operando buques de deporte, ¿sí? Que requieren un máximo calado, ¿sí? O que está regulado el calado, o sea, el calado es la profundidad que tiene el barco para poder navegar en el río, ¿sí? Los buques que pasan por acá, por el momento no le estaría afectando, ¿sí? Eso tiene conocimiento de las alturas y cada capitán es responsable, ¿sí? De si va a seguir navegando o no por algún lugar, ¿sí? Pero el tema es para el navegante común, que por ahí no conoce el río, y puede llegar a haber algún movimiento de algún banco de arena o algún tronco que por ahí queda más cerca de la superficie del agua y puede llegar a provocar algún accidente. Por eso siempre estamos recomendando que se navegue con velocidad reducida, ¿sí? Más en zonas que no conoce la gente. Perfecto, ha sido muy gentil, como siempre, por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, por favor. La palabra de Sergio Peralta, el jefe de la prefectura de Varadero, hablando con nosotros, confirmando respecto del procedimiento que haya, repito, fue primicia en horas de la tarde en tu radio, en un allanamiento que realizaron en una vivienda de la calle Chegue, donde la policía intervino, no pudo intervenir en realidad, si no lo tuvo que hacer la prefectura, ¿por qué? Porque buscaban el arma reglamentaria de un efectivo de la policía, de Varadero, en realidad, oriundo de Varadero, y que estaba desempeñando tareas en la localidad de Campana. ¿Qué era lo que buscaban el arma reglamentaria? ¿Por qué? Porque a raíz de esto hay una denuncia radicada relacionada con amenazas que puntualmente estaba investigando la fiscalía que dirige el doctor Vicente Gómez, que recordemos es una fiscalía descentralizada, para darle la terminología correcta, encargada de delitos justamente donde involucran a la fuerza policial, etcétera, etcétera. Usted se preguntará, ¿por qué prefectura? Bueno, justamente porque se trata de una fuerza, a ver, es la policía o a un efectivo de la policía, en este caso, a quien denuncian y dónde deben buscar es justamente en su propiedad. El allanamiento dio resultado negativo, por lo menos no lo encontraron. El arma que estaban buscando, la causa prosigue. Le preguntábamos también a Peralta, recordemos lo que acabamos de mencionar hace un rato, se fugó un interno de la unidad penitenciaria número 11, están buscándolo, nos confirma...